¿Qué tal amigos? El día de hoy, bueno tengo que hablar bajito porque están en una conferencia pero estamos en el Korean Day, ahorita vamos a llevar a cabo varias actividades y para entrar pues nos tuvieron que dar un pasaporte que por aquí tengo, véanlo tengo mi pasaporte del Korean Day, el día de hoy soy un pato, vean esto creo que me parezco, ¿no? y pues va a estar muy padre ahorita por ejemplo les voy a pasar rapidísimo un resumen de todo lo que hay para que vean más o menos qué es lo que van a ver en el video así que pues nos vemos ahorita Somos el equipo Hagenzig y nos tocó ir a Caligrafía Bueno ahorita estamos en un taller de caligrafía y tenemos pues abierto un periódico para práctica para después pasarlo a lo blanco, estamos escribiendo nuestros nombres, este es el mío y este es el de Dalia, son nuestros segundos nombres y bueno pues estos fueron nuestros resultados, este es el mío y este es el de Dalia no sé cuál les gustó más pero ya se empieza a escuchar la música porque ahorita vamos a la parte del Norebang que pues es el karaoke pero ya se llama Norebang y vamos a grabar ahorita un poco adentro bueno ahorita vamos a pasar a un taller de palillos chinos, eso fue el Norebang, estuvo super bueno y bueno ya nos enseñaron cómo agarrar los palillos, los tenemos aquí y pues para que ustedes aprendan necesitamos agarrar este como si fuéramos a escribir cuando lo escribimos lo agarramos de esta manera pero lo agarramos de la parte de atrás ahí está, lo agarramos, luego metemos el otro y los tenemos que tener así, vean bien y aquí cerramos y se hace la presión, creo que ahorita vamos a hacer un ejercicio con esto y a ver cómo nos va y bueno pues ahorita estamos ya en la actividad de Taekwondo ya encontramos, hicimos algunos amigos, ¿qué te llaman? Alexi, Paul y vamos a ver ahorita qué nos va a enseñar, qué chico de Taekwondo ya está bien prendido aquí, ¿no? 1, 2, 3, 2, 1 solo 3 solo 3 ¡Suscríbete al canal! Los zapatos hay malos espíritus, por eso los quitaban los zapatos cuando entran a su casa y también para mantener limpio porque cuando se lluvian y cuando se nieven y entonces van a suciar sus zapatos y por eso para mantener limpio la casa, así es. ¡Suscríbete al canal! 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 y ahorita vamos a pintar un árbol de cerezo y ya veremos el proceso, a ver como nos quedan. Soy voluntaria de IWYF y eso es la academia de pintura. Ya nos encontramos a Samantha, es una de nuestras alumnas del curso de coreano. ¿Qué hicieron? ¿Qué te pareció el día? Agradable, pero pudimos haber hecho más cosas. Vean, su hermoso cerezo. Y bueno, así acabamos el video de hoy, espero que te haya gustado. Si apareciste en el video, por favor comenta aquí abajo porque estuvo muy padre el día. Dale like al video y nos vemos en la siguiente. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!